Hola amigos, estamos aquí en una tienda donde se vende comida para animales y también lamentablemente por 3 euros venden estos peces beta este vídeo para recordar que estos animalitos son criados masivamente en Asia y vendidos a todo el mundo y van a vivir estas condiciones lamentables son transportados en espacios todavía menores, la mitad mueren por el camino y luego pues están condenados a una vida miserable que nadie se merece ¿y el precio? sí, 3 euros o lo que sea entonces nunca compremos peces y menos peces beta porque no creo que sea justo haberlo expoliado de la naturaleza y también criarlos así y venderlos para jarrones y sitios así donde no pueden desarrollarse etológicamente y tienen una vida miserable ¿pueden vivir en grupo estos peces? sí, las hembras sí, los machos con otros peces pero vamos, que un animal no puede desarrollarse en un jarrón o en un vaso necesita cuevas y todo tipo de enriquecimiento, agua para nadar y todo el rollo y decir que pueden vivir así es engañarse como meter a un oso en una caja o una persona vivir en un coche vivir un tiempo sí más bien tortura, ¿no? pues nada, hasta aquí el tema de los peces beta nunca los compréis y si podéis pues extender la voz para que nadie los compre en realidad el tema de los acuarios suele ser fatal los animales no viven bien en condiciones del agua, de alimentación viven súper estrechos, no tienen vida como el que dice y es lo mismo que un pájaro en una jaula pero como son peces y no gritan pues parece que no les importa pero son sensibles, inteligentes y aquí no pueden hacer su vida y pierden lo único que tienen que es su vida y llegamos a lo de siempre un extremo que ya serían los peces beta el colmo de los colmos, la tortura y la cárcel más diminuta y la vida perdida de la peor manera y si quieres un decorado pues cómprate un jarrón o ponte un póster o te comprarás un muñeco bueno, pues hasta aquí estos chiquitines hola amigos pues ya hemos encontrado una alternativa casualmente a los acuarios a los peces beta mira qué bonito tengo aquí mis pecesillos más amplios que el beta sin martirizar ni torturar a nadie ala recomendación si tanto quieres tener un colorcito dando vueltas en un santo vaso pues nada te vienes a un centro de estos donde venden de todo y te compras este invento que ya está lo que ya está lo que ya está no lo que ya está